Noticieros Arco TV cuenta con el mejor cuerpo periodístico para tenerle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Noticieros Arco TV. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, la tormenta tropical Norma podría intensificarse a huracán de categoría 1 en la escala Zafir Simpson. Se desplazará hacia el noroeste, frente a las costas de Jalisco y Colima. Sus bandas nubosas producirán lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Además de rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de dichos estados. En tanto que canales de baja presión sobre el centro, sur y sureste del país, además de la península de Yucatán, en interacción con la entrada de humedad de ambos océanos, propiciarán chubascos con lluvias puntuales fuertes, en las regiones mencionadas. Finalmente, una zona de baja presión, con probabilidad para desarrollo ciclónico en el Océano Pacífico, se localizará al sur de las costas de Chiapas, sin afectar por el momento a la República Mexicana. Se mantendrá en estrecha vigilancia. Noticieros Arco TV Siente la naturaleza en su máximo esplendor, en un lugar mágico, aquí, en Tamiagua, Veracruz, donde tus sentidos formarán parte de este deslumbrante ecosistema. Esto es Real Turquesa. Invierte en uno de los mejores desarrollos jamás pensados en la zona para el turismo, dándole apertura a una magnífica opción de recreación y descanso. Desarrollo Real Turquesa, donde las palmeras tocan ese. El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. En pijama, con Ángela Delgadillo. Con personas que merecen ser reconocidas por su personalidad, proyectando el lado humano que existe detrás de cada uno de ellos ante la sociedad. En pijama, con Ángela Delgadillo. Una producción de Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. A las siete de la noche, copa de bienvenida y rica botana. El refugio de Ovitlán, un refugio con calor de hogar. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. El canal de tu confianza, Arco TV, canal 12. El canal de tu confianza, Arco TV, canal 12.